Vamos en vivo a la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde te encuentras tú, Geatzi Valdez, reportera de NMAS. Nos tienes información, te escuchamos. ¿Qué tal, Saís? Muy buenas tardes. Así es, pues un lamentable percance el que se registró bajo los influjos del alcohol de uno de los conductores que puedes apreciar en las imágenes de mi compañero Alex Carmona. Este accidente se registra en el Bajopuente de la Morena y Viaducto. En la Alcaldía Miguel Hidalgo, parte de la colonia Tacubaya, como puedes observar, pues un aparatoso choque entre dos vehículos particulares. Uno de estos conductores viajaba en estado de ebriedad y bueno, pues al circular en sentido contrario es que se registra este percance. El mismo conductor es quien resulta pues con algunas lesiones, atendido también por los cuerpos de emergencia que llegaron al lugar y bueno, pues posteriormente puesto a disposición de las autoridades. Así que pues es fin de semana de puente. Sin embargo, pues si toman, no manejen. Es la primera recomendación que se da, por supuesto. El reporte que tenemos ahí. Muchísimas gracias, Geatzi. A manejar con mucho cuidado. Hay muchas personas que todavía van a salir hoy de puente, regresan mañana, van a transitar por las carreteras del país. Hay que manejar con mucho cuidado para evitar este tipo de accidentes. Gracias. Más adelante regresamos contigo. Gracias. 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 Gracias.